En el video anterior hablé sobre un método para romper una brujería llamado el método de remoción. Consiste en quitarte una maldición sin importar de dónde provenga y muchas veces sin conocer siquiera quien lo ha lanzado. En esta ocasión les presento la forma de quitar brujería con el método de reversión. Este es el acto de enviar de vuelta una maldición a la persona que lo ha lanzado. Necesitas conseguir una hoja de papel y velas negras. Cada una de estas velas, enciéndelas y pon una en cada ventana de tu casa o tu habitación. Cuando ya tengas las velas encendidas en cada ventana de tu cuarto, escribe en la hoja con tinta negra el siguiente conjuro. Que la persona que lanzó esta brujería y maldición sea de vuelta multiplicada por diez. Por el poder de tres veces tres así sea. Repite la oración diez veces seguidas. Ya para finalizar dobla el papel y entiérralo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!